Yo soy psicóloga de la salud y en muchas ocasiones me toca trabajar con población vulnerable en mi caso con población infantil con población juvenil y desde mi punto de vista como psicóloga pues yo vi que era mucho más factible trabajar programas de intervención y proyectos respecto a la identidad, al rescate de la lengua original, al aspecto educativo de la población indígena. Me puse a explorar cuántos albergues de la zafra cañera que hay en Colima estaban disponibles para poder trabajar y al momento que yo entro pues veo una comunidad muy grande que es una comunidad plurilingüe y migran generalmente de Oaxaca de Veracruz llegan al estado de Colima vienen en búsqueda de una nueva oportunidad de ganar mucho más dinero que en otros cultivos de nuestro de nuestro país pero también para tener oportunidades de educación y entonces yo me puse a explorar es esta situación de cómo ellos se ven impactados en los movimientos migratorios y cómo deben de echar a andar recursos adaptativos para poderse integrar a nuevos lugares. Pues uno de los aspectos que se logró a través del proyecto que trabajé durante un año con este albergue cañero es ver la importancia de la educación y que podamos ser más equitativos en este sistema educativo ya que las niñas generalmente están más vinculadas a los procesos de la casa, a las cuestiones de servir a la familia pero la comunidad en estos albergues pues incentiva más esta esta práctica educativa con las niñas y la música fue una forma de acercamiento para hablar con ellos para entenderme con ellos al igual que las cuestiones lúdicas hablaban de la importancia de la música en su vida en cómo la vida está relacionada con ritmo con sonidos entonces creamos una propuesta para conciertos para los niños de los albergues cañeros y entonces nos fuimos integrando y los niños no nos dejaban ir fue algo bastante interesante escucharlos de manera tranquila ordenada silenciosa disfrutar de del concierto y generar sus opiniones posterior a cada cada pieza musical porque se les preguntaba y tú que sentiste que en qué pensaste que te inspiró de verdad fue muy satisfactorio y sobre todo este cierre de escuchar a las niñas decir por favor tráigan los cursos de ciencia y pedían cursos de música y que nosotros estuviéramos más vinculados con estos proyectos y que no los dejáramos yo pienso que lo más difícil para poder trabajar con las comunidades indígenas migrantes es el obstáculo que existe en las lenguas desafortunadamente no podemos hablarlas todas pero la música y las cuestiones de aspectos lúdicos nos permiten tener un acceso a comunicarnos expresarnos también ha sido muy difícil la serie de estereotipos o ideas preconcebidas acerca de las personas indígenas de cómo nuestra sociedad percibe a los indígenas nosotros como mexicanos estigmatizamos a la población méxico es un país multicultural es la identidad que nos ha favorecido en el extranjero por lo cual no reconocen por lo cual nos nos quieren en el extranjero y nosotros pues desafortunadamente no no lo vemos así somos generalmente fríos somos indiferentes ante una realidad y una situación que vive la población indígena y desde ese punto yo he tratado de trabajar porque ciertamente creo que el trabajo empieza con uno mismo entonces sí creo que la población hay muchos estigmas respecto al color de piel a la lengua a la vestimenta que van haciendo que los niños pierdan su identidad que ya no quieran vestirse con con sus trajes que ya no quieran portar cierta indumentaria que es parte de su cultura trabajar de manera multidisciplinaria trabajar con diferentes colegas desde la música desde las cuestiones de las artes plásticas trabajar con la idea fidedigna de que la educación es fundamental en nuestro país y que la educación es un derecho humano que debe de estar inmerso en todas las comunidades incluyendo la indígena el respeto y la tolerancia a las ideas y las creencias de estas poblaciones así como la capacitación que debe de tener un profesional para poder entrar en la comunidad que conozcan nuestra cultura que es bastante rica en tradiciones tenemos cerca de 70 lenguas en nuestro país que estén cercanos a la población pero de manera fidedigna para que tú generes una transformación o un cambio o tú des algo que la población quiere que aprenda yo creo que hay que ser genuinos y también coherentes entre lo que yo digo como profesional o como persona y lo que yo hago en mi actuar cotidiano yo creo que el cambio comienza por nosotros mismos se genera con nosotros mismos y se genera con pequeñas acciones nosotros como psicólogos o profesionales a veces queremos hacer grandes proyectos pero en realidad no necesitas hacer grandes proyectos necesitas hacer acciones cotidianas cotidianas y sencillas que hagan un cambio en nuestro en nuestra parte interna pero también en la gente que está vinculada con nosotros de manera directa desafortunadamente cuando hablamos de cambios muchos de ellos suenan utópicos pero es la utopía precisamente lo que ha hecho que diferentes personas diferentes activistas luchen y trabajen sobre sus ideales para hacer que lo imposible se haga posible